Sé por todo lo que estás pasando, yo soy tu padre y a mí nada se me escapa. Te conozco como nadie te conoce y aún todas tus lágrimas tengo contadas. ¿Crees que últimamente ni te miro? Lo que yo hago es que te pruebo como el oro. Como en la Biblia a mis siervos yo les pruebo. Hoy te toca pasar a ti hasta el desierto. Soporta que ya queda poco, ya queda poco, que poco queda. Aguanta que ya queda menos y ya estás pasando la prueba. Y qué hermoso fruto estás dando en medio de la tormenta. Ya vuelve. Hay uno que te ama como nadie. Hay uno que murió para que tú vivieras. Hay uno que bajó del cielo a la tierra. Y qué se dio para que tengas vida eterna. Por él tenemos el camino abierto. Por él se rompió el acta de decreto. Por él cuando suenen las trompetas. La iglesia se marchará al cielo. Soporta que ya queda poco, ya queda poco, que poco queda. Aguanta que ya queda menos y ya estás pasando la prueba. Y qué hermoso fruto estás dando en medio de la tormenta. Joder, cuando lo improvisas en verdad sale mejor.